No quiero que te vayas, la noche está muy intriga Abrígame tus brazos hasta que vuelva infinidad Tu almohada está impaciente y acaricia tu cara Tal vez me dé un consejo, tal vez no diga nada Mañana muy temprano, platicarás conmigo Y si estás perdida, abandonaré el nido Entonces te dispara la tarde Regálame esta noche, rebrázame la muerte Mañana muy temprano, platicarás conmigo Regálame esta noche, rebrázame la muerte Y si estás perdida, abandonaré el nido Entonces te invad gewe, entonces te invadá Regálame esta noche, rebrázame la muerte Gracias por ver el video.